Un cortometraje es una película de hasta 30 minutos de duración, cualquiera sea su formato. En Chile existen diversos circuitos de festivales audiovisuales. Sin embargo, la mayoría de los cortometrajes chilenos pasan al olvido. En Chile, un gran número de cortometrajes son financiados a través de fondos públicos, como los fondos de cultura. Y es muy común ver a artistas audiovisuales sacando adelante sus obras solamente con el apoyo de amigos y colaboradores. El festival de cortometrajes por una sana convivencia escolar fue organizado por el Departamento de Educación a través de su unidad psicosocial. Gracias a ellos, hemos seleccionado cuatro de los mejores cortometrajes estudiantiles presentados en los años 2014 y 2015. Aquí comienza Cine en Convivencia. En nuestro primer capítulo, presentaremos el cortometraje Somos Diferentes, de la Escuela República de Francia. Cortometraje que indaga acerca de las problemáticas que puede tener un alumno que hace bullying. Música 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 Y una hora viene y dice... Música 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 Música